Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video El día de hoy vamos a hacerle una sorpresa a mi mamá Ella es super fan de un grupo que se llama Matute Entonces yo le dije que se arreglara porque vamos a ir como a una plaza o algo así Y le voy a poner esto, lo voy a vendar También va a venir mi hermano así Entonces déjenme marcarle porque le dije que estuviera lista como a las 3 ¡Qué nervios! Está marcando, está marcando, está marcando Bueno Bueno, ¿qué pasó, Yuli Baby? Oye, ya estoy aquí afuera Ahí voy Bueno, córrele ya Bye Ahí viene, estamos listos amigos Ya no hay vuelta atrás Voy a llevar a mi mamá a conocer a su grupo favorito en toda la vida Entonces la verdad sí estoy un poco nervioso porque puede que no nos salga Es que mi mamá es un poco como todas las madres, histérica Entonces si de repente no sabe qué va a pasar o no puede controlar lo que va a pasar Va a empezar a gritar y así Entonces vamos a ver si sí se va a vendar todo el tiempo Ahí viene Hola Hola Oye, queremos preguntarte algo, Yulibet ¿Estás lista para rockear? Sí ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Puedes ponerte esto? No Es que no, es como un secuestro y no puedes ver Estás en un vuelo y te vas a quedar dormida No puedes ver hasta dónde vamos a ir ¿Estás lista? Sí Ya no vamos a ir a la plaza como te dije ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a otro lugar, solo que no puedes ver a dónde Eso es lógico Vamos a ir a ver Botargas No ¡Ah, cuidado! ¡Qué imbécil! Ya nos vamos, Yulibet ¿Qué ves? Nada Pero no voy a aguantar mucho así, ¿eh? Yo creo que sí tienes que aguantar No Pues vámonos Vamos Miren, aquí me encontré Ella me ayudó la otra vez en el video Eh, 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 eh ¿Qué grupo te gusta que toque así de los ochentas y así? Michael Jackson No, pero ahorita que toquen de los ochentas y así ¿Qué canción? Ajá, ¿qué grupo? ¿Qué grupo? Ajá Matute ¿Te gusta Matute? ¿Por qué? Así Canta muy bien los cobros Yo creo que a todos nos gusta Matute de los ochetas ¿A todos los ochenteros? ¿Este la sabes? El de pedazos a la izquierda porque hay que dar cuenta A ver, ¿te ayuda a bajar? ¿Te ayuda a bajar así? Ok, vamos entrando Un escalón, ¿eh? Aguas, aguas El escalón Aguas el escalón, súbelo Eso Aguas con el poste Nada, nada No sigue Vamos con esa planta No, mi chica Ya Elevador sí porque si no Se rompe ¿Ya? Vamos a entrar ¿A dónde vas, Juli? A ver, nos dijeron que está en el primer piso Ya ¿Están lista para ver eso del payaso? No, voy a beber y al cine La verdad es que te compré un coche Estamos en la agencia ¿Eh? No, es broma No, es broma No te compré nada ¿Ya estamos llegando? Este No sabe nada Mira, te voy a poner un animal ¿Te voy a poner un animal en tus manos? No A ver A ver, ¿qué es esto? Ya no quiero jugar Ya Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es este? Es para ¿Qué es eso? Listo, ya estamos llegando Entonces Ok Que tenemos que ir al piso de arriba Bueno, vamos a ir al piso de arriba ya Para concluir con esta sorpresa ¿Qué van a hacer? Ya No, no, no hacemos bromas Ya estamos llegando La verdad es que te trajimos a un strip club de hombres Si te traje un strip club ¿Eh? Si te traje un strip club No ¿Estás lista, ma? Si es montarga, suerte de terror No Voy a entrar No Aguas, un escalón No ¿Qué te gusta, ma? ¿Qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿Eso es cardíaca, eh? Una ¿Cuál es a mí? Dos Tres Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches No manches ¿Te gusta? No, güey, no puedo creerlo Buenas noches Buenas noches Gracias En mitad para la arena Muy buen tan Buenas noches Qué hermosos Guau Qué curioso es para ella Gracias Oh, qué magician Buenas noches Bien, lo logramos Si realmente este secuestro funcionó Así que el día de hoy vamos a hacer un tag de 20 canciones Porque el día de hoy estamos con Matute Y la llorona de doña Betty Te espera Estás invitadísima para el 25 de octubre Vamos a hacer el DVD en la arena Por favor déjanos invitarme O sea, ya está grabado Ya sabes, mucho para todo en la isla Yo en el canal Quiso venir a Betty como invitada especial De nosotros en el concierto Ya ves, y tú no querías venir Bueno, la parte cardíaca ya pasó Señoras y señores Y estamos el día de hoy con Matute Tengo a la más fiel fan Y el día de hoy vamos a divertirnos Vamos a divertirnos porque pues vamos a hablar de música Y de canciones que a mí me encanta También me declaro fan Gracias Gracias Invitado también Ah bueno, está bien No me digan, yo soy bien encajoso ¿Sí? Tienen que decirme la canción con la que les recuerda la pregunta que les voy a decir Está un poco confuso, pero sí Canción favorita de los 80 Canción que odias Ella se llamaba Marta Agüita amarilla Yo no me llamo Javier Canción que te pone feliz ¿Cómo está peligro? ¿Qué es? Ni tú ni nadie De Alaska y Dinarama ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Canción que te recuerde a alguien Cualquiera de Flans Ah, sí, claro Canción cuya letra te sepas perfectamente Me cuesta tanto olvidarte porque era la que siempre cantaba en el school Ice Ice Baby Ice Ice Baby All I stop Collaborate and listen Ice is back with a brand new invention Canción que te gusta en secreto de los 80's El Guilty Pleasure A mí me gusta mucho Hoy por ti, mañana por mí de Flans Hoy por ti Mañana por ti A ver, una canción que digas, esta canción me identifica Tierno de César Costa Tierno Ese es palosito, toques un osito Tierno En verdad soy un payaso Ya, ya, ya Ahora se sacan el tequila, chavos Una canción que les recuerda a la infancia We are the world Me recuerda mucho llegar de la primaria Prendías la programación, con eso arrancaba la programación de Canal 5 Antes de que empezaran las caricaturas Exacto Lo ponías y justo a las 2 de la tarde There comes the time El tesoro del saber O también Mi maestra me dio un beso a la salida Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien Canción que te gustaría que sonara en el funeral Una de Journey a jueces Matute Born to be wild Canción que te gusta escuchar para el viaje Mientras manejas, estás en el avión Donde sea La canción para el viaje que no debe faltar Para mí es Another part of me de Michael Jackson Esa es una canción que siempre está o en carretera o en un avión Gravity de John Mayer American Pie American Pie Yulibet Matute otra vez Bueno amigos, muchísimas gracias por ver este video Gracias por ser parte de esta sorpresa Al contrario, invitadísimos a jueves el 26 de octubre ¡Estás mofa! En arena sea en México ¡Gracias! Betty va a ser nuestra invitada de honor Justo con sus hijos Gracias El 26 de octubre Suscríbanse a este canal si saben cómo hacerlo Y denle like a este video Compártanlo Dejen los comentarios lo que quieran Yo soy Kevin Rogers No se te olvide que te amo Y ya nos vemos hasta el próximo video ¡Au! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!